hola familias en este vídeo vamos a estar aprendiendo una vez más cómo comprar una casa con el número de lighting así es aquí en eeuu a pesar de todas las restricciones que tienen las personas que con número haitín aún así hay oportunidad de comprar una casa no está igual de fácil que si tienes número de seguro social pero es posible así que en este vídeo te voy a enseñar todo lo necesario y quiero que por favorcito me regales un like te suscribas al canal y vámonos rápido al tema de cómo comprar casa con el número del lighting así que lo primero que necesita saber es de que como cuánto te va a salir esta casa o sea tú lo primero que quieres saber es con cuánto dinero puedo yo comprar mi casa y vamos a poner el ejemplo una casa de 200 mil dólares ahora tú me dirás oye sam ya no hay casas de 200 mil dólares bueno todavía hay casas de 200 mil dólares dependiendo donde vivas en texas todavía hay en florida todavía hay en california ya no hay en nueva york tampoco hay en las ciudades más sobrepopuladas o estados más crecientes pues no hay estas oportunidades ya pero vamos a poner este ejemplo y tú traduce todos los números que yo voy a estar dando pues obviamente traduce los a a los precios de tu región entonces un ejemplo de la casa de 200 mil necesitas para que te suelten la casa para que la casa sea tuya necesitas 22 mil dólares alrededor de eso puede ser 21 mil puede ser 23 pero alrededor de ese dinero con eso te sueltan ya tu casa así que una casa de 200 mil dólares con 20 mil dólares te sueltan esa casa muy bien ahora vámonos a lo que sigue que es los más ejemplos una casa de 200 mil te la sueltan más o menos con 22 mil dólares una casa de 300 mil te la sueltan más o menos con 33 mil dólares una casa de 500 mil te la sueltan más o menos con 55 mil dólares obviamente que hay más requisitos pero ahorita vamos a ver todos estos requisitos lo importante que quiero que sepas es de que si se puede comprar una casa con el número de lighting hay mucha gente que dice sabes que con el lighting no se puede que es imposible pero vivimos en el país de las oportunidades donde todo se puede y si ves los vídeos de este canal vas a aprender muchísimo de estrategias que necesitas para poder salir adelante financieramente muy bien entonces vámonos a lo que sigue que es los beneficios de este préstamo ahora hay muchos préstamos hay muchos préstamos para el lighting y te quiero enseñar mi un blog donde yo tengo varias compañías varias compañías mira te los voy a enseñar aquí hay varias compañías este blog te lo voy a poner ahí abajo en la descripción del vídeo se llama como comprar casa usa puntocom diagonal y haitín y aquí te tengo aquí te puse una lista de bancos que prestan para comprar número de haitín en el vídeo de hoy en el vídeo y te voy a enseñar solamente el uno de los préstamos que está llamando mucho la atención porque necesitas poquito dinero pero si tú tienes el 20% de enganche te recomiendo grandemente de que le des una visitada a estos otros bancos para que veas las opciones que ellos tienen hoy vamos a hablar de un préstamo buenísimo pero no es el único y no quiero que pienses que es el único préstamo al que te tienes que al que tienes que agarrar entonces te voy a dejar aquí abajito en la descripción del vídeo este estos bancos por ejemplo aquí los tengo bien facilitos en el estado de alabama hay tres bancos que prestan en el estado de alaska hay dos en el estado de arizona hay cuatro que prestan en el estado de arkansas california 1 2 3 4 5 y en el california y más porque los créditos de california normalmente también prestan para el número de lighting pero vamos a ver los beneficios de este préstamo del que les voy a estar hablando el día de hoy uno de los beneficios es obviamente de que tú escoges la casa una de las cosas por las que los que tienen número de itin se han atado o no han podido tener la libertad de escoger su propia casa es porque las únicas opciones que ha habido para ellos son opciones de dueño a dueño entonces en esta en este préstamo no tú escoges la casa tú vas a ir a visitar esas casas con el realtor con la realtor y vas a escoger la que más te convenga para que tú vivas en la cualquier lado de la ciudad en cualquier zona cualquier estilo de casa y tú vas a tener ese privilegio de escogerla lo segundo es el de que el préstamo es directamente con un banco no va a ser de dueño a dueño no vas a ir con un abogado ni vas a firmar documentos en la oscuridad o vas a hacer un trato así muy extraño que a veces no sabes si es un fraude no aquí va a ser directamente con el banco todo va a estar firmado y todo va a estar en regla y todo va a estar pues grabado como debe de estar otra cosa es de que el interés va a ser fijo ahora eso es muy importante porque una de las cosas que hizo que el mercado cayera en el 2008 eran los intereses variables junto con que no revisaban a la gente o sea cualquier persona cualquier persona le soltaban un préstamo y cayó el mercado y vi y fue un cataclismo grande ahorita yo personalmente no creo que el que venga nunca un bajón como en el 2008 a lo mejor bajan poquito las casas pero ahorita el problema no es de bienes raíces el problema no es un problema inmobiliario porque el problema es de inflación que tiene que ver con otros asuntos de la economía pero no las casas entonces el interés en este préstamo va a ser fijo vas a recibir una póliza de título lo que significa de que los papeles de la casa van a estar limpios va a ser un título limpio unas escrituras limpias sin ninguna sin ningún link sin ningún gravamen sin ninguna cosa de que al rato venga alguna persona a querer reclamarte la casa no los papeles van a estar absolutamente limpios ahora aquí en la póliza de título esta compañía o este préstamo que te van a dar te lo dan un poquito diferente a los demás préstamos los demás préstamos ponen tu nombre en ponen tu nombre en las escrituras desde el día número uno pero hay muchos tipos de escribir tu nombre las escrituras de la manera que esta compañía va a escribir tu nombre es de que ellos van a agarrar esta van a agarrar las escrituras van a poner el nombre tuyo y van a poner el nombre de ellos y los van a aparecer ahí ya cuando termines de pagar el presto ya ellos el préstamo ellos se van a quitar de las escrituras y ya vas a vas a tú a poder disfrutar pues ya de un título a tu nombre similar a los títulos de los carros que a veces uno va por un préstamo para un carro y el título lo dan dependiendo el estado los estados son muy diferentes pero por ejemplo hay estados donde compras un carro te dan el título pero ahí en el título aparecen los dos apareces tú como dueño y aparece el banco que te financió y ese nombre del banco nadie lo puede quitar hasta que pagues esa deuda entonces de esa manera van a estar grabadas las escrituras pero la casa es tuya y legalmente ellos pues es tú vas a estar pagando ese préstamo y cuando lo termines de pagar la libera de la forma convencional que se hace por ejemplo préstamos convencionales préstamos FHA pues bueno ellos también hacen unas escrituras y a esas escrituras le añaden otro documento que se llama el deed of trust y ese documento ya no lo pueden o sea son dos papeles que no los pueden separar los unos de los otros hasta que termines de pagar el préstamo entonces es muy similar excepto que aquí viene todo en un papel y no son dos papeles que que verifican que tú tienes un préstamo sobre la casa y ya todos sabemos que siempre y cuando tengamos un préstamo hay muchos que dicen la casa no es tuya y bueno es realidad la casa no es 100% de nosotros hasta que la terminemos de pagar pero ahí en tu casa es donde se van a hacer las historias donde se van a hacer los recuerdos con tus familias con el arbolito de navidad con los regalos con las fiestas entonces si es tu casa disfrútala como tu casa y no te preocupes que este préstamo te va a dar esta casa con un título limpio y a tu nombre lo próximo es de que este préstamo te da la oportunidad de pagar a 30 años o a 40 años ahora esto es lo que ha sucedido desde el principio cuando iniciaron los préstamos y estados unidos estados unidos es el que inventa el que inventa todas las el financiamiento creativo estados unidos ha sido el que ha creado todos estos tipos de economías al principio los préstamos eran de 5 años estamos hablando de los años 1920 1930 los préstamos eran de 5 años nada más o sea que tú tenías que dar un enganche muy grande de un 20 30 por ciento y después el restante 70 por ciento lo tenías que pagar en en 5 años ahora y después de eso en los años 40 después de la segunda guerra mundial el presidente pues se metió roosevelt se metió fuertemente a lo de las casas se dio cuenta que la gente no podía pagar sus deudas así que estiraron los préstamos a 20 años ahí por los años 50 estiraron los préstamos a 30 años y fue una fue algo que la gente se estaba quejando mucho decían que por qué que nunca las iban a terminar de pagar pero volvíamos a lo mismo de que los pagos mensuales estaban muy altos entonces una estrategia para hacer que el pago mensual esté chiquito es estirándote el préstamo entre más largo es el préstamo más pequeño va a estar tú más pequeño va a estar tu pago ahora tú puedes dar pagos extra aquí a la casa y no hay ningún problema se va a empezar a ir a al principal y vas a terminar de pagar la casa más rápido pero esto lo debes de tener en consideración de que hay opciones para pagarla a 30 años y a 40 años porque a la mayoría de las personas no les alcanza para esos pagos mensuales muy bien lo próximo es de que puedes dar pagos al principal o sea muchas personas dicen y tienen miedo le tienen miedo a este tipo de préstamos porque dicen oye no voy a poder dar pagos al principal no voy a poder pagar mi casa en el tiempo que yo quiero yo nada más la quiero pagar en 10 años y bueno la las buenas noticias es de que si puedes pagar pagos al principal y lo último es de que este préstamo así como muchos préstamos de FHA como muchos préstamos del gobierno si tú has agarrado un préstamo del gobierno sabes que tienen limitaciones por ejemplo los las ayudas de cero enganche que te da el FHA para las personas que tienen seguro social tienen límites por ejemplo no puedes vender la casa en cinco años o no puedes vender la casa en 10 años y si la vendes antes de eso pues hay una penalidad bueno en este préstamo es igual hay una penalidad del 2% en un lapso de tres años lo que significa que si la vendes en los primeros tres años tienes que pagar el 3% el 2% de penalidad del precio de la casa o sea si la casa te salió en 200 mil dólares pues tienes que pagar 4 mil dólares de penalidad ahora si si el mercado sigue avanzando y sigue subiendo pues esos cuatro mil dólares solitos se van a se van a consumir y no vas a gastar nada de tu bolsa o sea que no tengas miedo por eso la mayoría de los préstamos con asistencias para para el enganche son de estructurados de esta manera obviamente los bancos no te lo dicen a mí me gusta avisarte de todo porque para comenzar yo no estoy ganando nada de hablarte de este tema yo los bancos a mí no me pagan nada yo no estoy recibiendo compensación de nadie por por referirte este tipo de préstamo así que como no recibo nada pues yo te voy a decir todo voy a desenmascarar todo y no les voy a esconder absolutamente nada entonces esto sucede con la mayoría con todas todos los programas de asistencia para los que tienen seguro social y existe también para este préstamo del haitín muy bien entonces todo va excelente hasta ahorita vamos a pasar a los requisitos del dinero en el banco a los requisitos necesitas tener el dinero en el banco acuérdate de ese dinero que te dije que si es una casa de 200 de 200 mil con citas aproximadamente 22 mil dólares si es una casa de 300 mil necesitas aproximadamente 33 mil dólares aproximadamente es el 11 por ciento de la ca del valor de la casa del valor de o de la compra de la casa ese dinero ya lo debes de tener en la cuenta de banco no lo puedes tener tú debajo del colchón no lo puedes tú tener en la cuenta de banco de tu familiar no ya debe de estar en tu cuenta de banco lo segundo es ahora qué pasa si tú tienes el dinero con tu con un pariente o con un amigo o con una amiga bueno lo que tienes que hacer ya es agarrar ese dinero llevarlo sacarlo y depositarlo a tu cuenta y tiene que estar ahí por lo menos unos tres meses para que se refleje y aparezca en los últimos dos estados de cuenta de tu banco ya con eso ya confirmas de que el dinero es tuyo muy bien lo segundo es en los requisitos necesitas tener mínimo un año de ingresos o sea si estás trabajando para una compañía necesitas mínimo ya tener un año en esa compañía trabajando si trabajas por tu cuenta necesitas mínimo ya tener todo ese dinero depositado en las cuentas o sea de todo lo que ganas si trabajas por tu cuenta de todo lo que ganas mensualmente esos depósitos deben de estar ahí mensualmente no puedes tú decir hay si es que un mes gané cinco mil y el otro mes no gané nada no todos los meses debe de verse esa esa ganancia continua para que el banco sepa que tú si eres fidedigno de recibir ese préstamo y que si vas a poder pagar ese préstamo si unos meses depositas mucho y otros meses no depositas nada pues eso se hace un poquito sospechoso para el banco pero aún así si depositas lo suficiente en la cuenta de banco te van a dar el préstamo de la casa lo próximo es los esto las pruebas de un año puedes probarlo con tus impuestos o sea si trabajas para una compañía pues tú haces tus impuestos todos los años aunque tengas número de haitín aunque no tengas documentos legales para vivir en eeuu tú tienes el derecho a reportar tus impuestos es algo increíble ningún otro país en la faz de la tierra te permite hacer tus impuestos como eeuu es que aquí es el país de la oportunidad tú puedes decir pues si nos vamos de ilegales a inglaterra allá no se puede si nos vamos de ilegales a australia allá no se puede si aún si nos vamos a méxico sin tener documentos sin ser mexicano no se puede hacer ese proceso aquí en eeuu si se puede porque es el país de las oportunidades así que se necesita un año de impuestos para que tú pruebes de que estás trabajando para esa compañía obviamente también te van a pedir depósitos consistentes si trabajas por tu cuenta quieren ver esos depósitos a mes a mes ahora otra de las cositas que te quiero mencionar aquí si trabajas para una compañía pues te van a pedir talones de cheque te van a pedir tal vez una verificación de empleo pero todos esos documentos no le pongas atención si estás trabajando se consiguen de una manera u otra y no hay que preocuparse de eso lo más importante es los impuestos o los depósitos consistentes en la cuenta de banco el puntaje ahora ya cambió antes era el mínimo 580 ahorita ya se dieron cuenta de que lo tienen que subir porque porque bueno quieren ellos que los préstamos estén más firmes y más sólidos entonces ahora solamente están aceptando a gente con el puntaje de seiscientos veinte puntos si tú no tienes todavía un puntaje pues necesitas empezar ahí en el curso en el curso que yo tengo de primeros compradores que te lo voy a poner ahí abajo ahí tengo yo cómo puedes tú iniciar tu puntaje de crédito si no tienes papeles y te doy el curso completo también de cómo comprar una casa y también te enseño las variantes si quieres comprar una casa en itin ahorita en este vídeo nada más estamos hablando acerca del préstamo para el itin pero en el curso te enseño todo lo que tú necesitas para que compres una casa efectivamente y ahorres miles de dólares entonces el puntaje seiscientos veinte puntos mínimo la verificación de de renta también es un requisito lo que ellos quieren saber es de que tú estás pagando fielmente esa renta ahora cómo verificas la renta ahí hay varias hay para comenzar hay dos formas hay dos lugares donde la gente vive la gente vive bueno tres lugares la gente vive ya sea en departamentos y si están departamentos pues está bien fácil comprobar que estás pagando ahí la gente vive rentando casas formalmente con contratos y dando sus depósitos y dando la mensualidad o la gente vive con sus parientes viven en un cuartito viven no sé rentándole a la comadre rentándole al compadre yo vivía así cuando llegué por primera vez eeuu éramos ocho en un cuartito es increíble apestaba horrible y casi no nos podíamos bañar y el baño en las mañanas era un caos pero así así es como nosotros los emigrantes iniciamos nuestra vida aquí en los eeuu entonces para la verificación de renta necesitas tres meses de pagos con cheque o depósitos esto es para comprobar de que estás pagando tú la renta el banco quiere saber que tú directamente estás pagando esa renta el banco no quiere saber de que esa renta le está pagando tu compadre tu comadre tu amigo tu hermana no ellos quieren asegurarse que tú estás pagando la recta la renta directamente porque a ti es el que te van a dar ese préstamo entonces necesitan ellos asegurarse y la prueba para esto pues es tener tres meses de pagos con cheque o depósitos ahora ahorita en unos momentos te voy a enseñar la foto de un cheque cómo se ve para que tú puedas ver lo más importante y qué es lo que lo que se está haciendo el banco que te va a dar el préstamo para tu casa quieren ver un papel ellos quieren ver un papel un papel que dice que tú juanito y que tenga tu nombre le estás rentando a pedrito y que tenga el nombre de pedrito la casa en tal dirección que tenga la dirección por tanta cantidad que tenga la cantidad entonces el banco quiere asegurarse de que lo que estás pagando está grabado en un documento y cuando tú pagas con cheques del banco esa es la una de las mejores maneras de probar de que tú estás pagando porque los cheques le sacan copia y los puedes tú rastrear fácilmente con los números de cheque igual si haces una transferencia electrónica ten cuidado con las transferencias de venmo de cash con todas las transferencias electrónicas porque a veces no puedes comprobar de que le pagaste a la persona o veces no viene la dirección o no se te olvidó poner la dirección en las notas o la persona a la que le pagas es el papá del dueño de la casa o la comadre del dueño de la casa y se hace un desbarajuste tremendo como decimos allá en veracruz un merequetengue que luego no sabes ni cómo comprobar a quién le estás pagando la renta entonces la verificación debe de estar bien precisa y concisa y el banco debe de saber claramente que está saliendo de tu cuenta y entrando a la cuenta de la otra persona que viene siendo los departamentos o los el que te está rentando el el propietario de la casa muy bien ahora también si le estás rentando al dueño necesitas el contrato con el dueño o si estás rentando departamentos ve ahí con el manager de los departamentos o a las oficinas y les que te den un historial de los pagos que has dado y ya con eso vas a comprobar el contrato ahora te acuerdas que te dije que hay personas que viven con la comadre con el compadre y que o que viven en un en un basement o que viven en un cuartito 8 así como yo viví cuando llegué a eeuu si ese es el caso entonces tienes que hablar con el dueño de la casa y firmar un contrato ahora si vas a comprar casa ya ya en estos próximos meses pues vas a tener que firmar un contrato que diga que llevas rentando la casa pues ya desde hace un año y necesitas darle esos depósitos y comprobar que has estado pagando por tres meses ahora tres meses se van rápido así que empieza de una vez a dar esos pagos comprobados para que puedas tú comprobarle al banco de que tú estás pagando renta necesitas la carta de lighting la carta de lighting es como el número de identificación tributario que le dan a eeuu que eeuu le da a cualquier persona sabías que cualquier persona en el mundo puede obtener un número de lighting claro que sí aún tus familiares de méxico de guatemala de honduras del salvador que viven allá ellos les puedes tramitar un número de lighting y hacer un montón de cosas con ese número de lighting así que esta carta de lighting te la van a pedir esa es obligatoria no puedes solamente darle el número tienes que darle la carta que recibiste de el irs que es la hacienda como le diríamos en méxico o es la el departamento federal que colecta los impuestos otra cosa que te van a pedir es el pasaporte no aceptan matrícula consular la matrícula consular nunca supe para qué servía porque nunca me lo aceptaron en ningún lugar así que la saqué una vez y nunca más lo volví a renovar porque nunca me la aceptaban ni cuando fui a méxico de visita ya que arregle papeles me aceptaban la matrícula consular ni la conocen así que necesitas el pasaporte de tu país si eres salvadoreño hondureño y vives en unos estados allá al norte como guayomi montana donde no hay consulados pues a organizarte un viajecito con la familia sube los niños a la ven y arrancate a los ángeles california arrancate a la ciudad de nueva york a la ciudad de orlando donde hay consulados de tu país para que puedas tramitar este pasaporte la deuda ese es otro requisito muy importante y aquí es donde muchos truenan la deuda es algo muy importante que es la deuda hasta el 45% bueno de todo lo que ganas si trabajas para una compañía de todo lo que ganas al mes el gobierno o estos bueno es una regla que puso el gobierno pero ahora estos bancos privados las están utilizando también de todo lo que ganas al mes lo máximo que puedes deber es el 45% en cosas a crédito estamos hablando de pagos de carro pagos de préstamos personales pagos de otras casas que tenga o sea todas las obligaciones mensuales que tú tienes a crédito van a entrar en ese 45% te voy a dar un ejemplo vamos a suponer que tú ganas tú y tu esposa entre los dos ganan seis mil dólares al año ganan seis mil dólares perdón ser mil dólares al mes ganan seis mil dólares al mes el 45% es aproximadamente tres mil dólares vamos a redondear los números tres mil dólares de esos tres mil dólares ya pagan 500 dólares en la ven y 500 dólares de la troca y ya nada más les quedan dos mil dólares muy bien de esos dos mil dólares pagan 200 dólares en tarjetas de crédito y 300 dólares de unas llantas fiadas que agarraron para la troconona para que se vea así patona bonita como nos gusta entonces ya nada más te quedan dos mil quinientos dólares libres que puedes utilizar para la casa ahora entre más deuda tengas más pequeño va a seguir siendo esa cantidad y acuérdate que empezamos en seis mil lo le sacas el 45% y de ahí le vas quitando todas las deuditas que tienes todas las deuditas y lo que te sobra eso es lo que te va a alcanzar para comprar la casa y esa cantidad de la mayoría de las personas es muy poquito para comprar una casa por eso es de que están estirando ahora los préstamos a 40 años eso no significa que te vas a quedar atorado pagando la casa 40 años tú puedes seguir aumentándole y dando pagos extra pagos grandes para que pagues la casa en 5 en 10 en 15 años y no pagues muchísimo de interés entonces es una muy buena estrategia para utilizar este tipo de préstamo muy bien la casa tiene que ser la casa principal este es otro requisito tiene que ser la casa donde tú vas a vivir donde tu familia va a vivir no puede ser una casa para arreglar reparar y después venderla porque eso lo consideran ellos como fraude entonces tiene que ser tu casa donde tú vas a vivir y lo próximo es de que la casa debe estar en buenas condiciones pon mucha atención en este préstamo este préstamo es muy exigente en cuanto a eso la casa debe de estar casi en perfectas condiciones si hay paredes con hoyos esas paredes tienen que ser parchadas si hay luces que no sirven esas luces tienen que servir si hay madera podrida afuera esa madera tiene que ser cambiada reemplazada pintada y rezanada si hay si el piso no está bien instalado y hay pedacitos de piso que le faltan se tiene que poner ese piso si el aire acondicionado no sirve se tiene que arreglar el aire si la calefacción no sirve se tiene que arreglar la calefacción si hay algún problema eléctrico a veces las casas especialmente las casas más viejitas los mismos dueños hacen sus trabajos eléctricos y arriba en el ático dejan un cablerío que nada más le pasas una avientas cualquier cosita de arriba y se hace un incendio porque hicieron un una un enredo de cables y todo eso debe estar a código entonces ellos este préstamo te va a mandar un inspector para que inspeccionen la casa todo esos costos todo hablando de todo vas a gastar aproximadamente el 11% en comprar esta casa ellos te van a decir no pues nada más es el 3.5 por ciento de enganche así pero más aparte te van a cobrar el 7 por ciento de gastos de cierre así más aparte te van a cobrar de las inspecciones así pero además aparte te van a cobrar de una evaluación entonces a mí no me gusta dar números ficticios para emocionarte a mí me gusta darte todo el número para que ya sepas a qué es lo que a qué es lo que vas a hacer y en total en total y ya lo confirmé con varios prestamistas con una compañera que trabaja fuertemente con los préstamos de lighting lo que es aproximadamente el 11% hay personas que compran su casa con el 9% otras con el 10% pero para estar seguros es aproximadamente el 11% más del 11% ya es muy difícil salir del 11% entonces ya tenemos los requisitos ya tenemos todo eso bien explicado tómale una foto obviamente recorta la foto para que no salga mi cara o si quieres que salga mi cara pero bueno aquí tenemos ya los requisitos ahora ese es el cheque que te quería enseñar lo primero que el cheque debe tener es el número de cheque muy importante porque esa es la forma que tú vas a probar de que has estado pagando por los últimos tres meses necesita tener tu nombre y tu dirección donde vives preferiblemente que diga la dirección donde estás rentando lo próximo es de que esté a nombre del dueño al dueño con el que hiciste el contrato lo próximo es de que tenga la fecha si vas a pagar en la mensualidad de noviembre pues que diga noviembre si es en enero pues que diga enero lo próximo es de que tenga la cantidad que tú le vas a decir al banco el banco te va a preguntar cuánto está pagando de renta y esa cantidad debe de coincidir lo próximo es de que diga la dirección de la casa que está rentando y pues eso eso es básicamente lo que necesitas entonces puedes tomarle una foto a esto para que veas lo importante ahora si haces una transferencia electrónica debe tener las mismas las mismas cosas son una dos tres cuatro cinco seis cosas que debe de tener vamos a revisarlas otra vez una por una número de cheque o número de transacción tu nombre con tu dirección el nombre de la presión del dueño de la casa o departamentos la fecha la cantidad y en la dirección de la casa o departamento que estás rentando y ya con esto ya puedes probar que tú estás pagando esta renta ahora cuál es el proceso de esta de esta compra cómo cómo va a ser el proceso te voy a dar toda la información para que no tengas tú dudas de cómo va a ser el proceso ahora recuerda que en el curso completo que tengo para los primeros o segundos compradores ya te explico todo de principio a fin y te enseño una estrategia que te ayuda a ahorrar miles de dólares que es básicamente hay nueve compañías que ganan miles de dólares cuando tú compras una casa de esas nueve compañías yo te ayudo cómo armar una estrategia para quitarles un poquito de ese dinero y que te ayudes con todos tus gastos idealmente yo a mí me gusta que la gente los compradores no paguen nada al contrario que se les regrese un cheque en el día del cierre la mayoría de la gente que no sabe estas estrategias pues pagan miles de dólares para comprar su primera casa pero hay estrategias para no pagar nada ahora con el préstamo de lighting no se puede comprar una casa con cero dinero porque no hay préstamos entonces no hay una estrategia que podamos usar para eso pero si usas las otras estrategias que tengo si te vas a ahorrar unos tres mil cuatro mil dólares en este proceso que es suficiente para que amuebles tu casa ya que la compres entonces vamos a hablar ahora acerca del proceso el proceso es básicamente primero aplicar por el préstamo no sé que la emoción es muy grande ahorita lo primero que se nos viene a la mente es meternos a silo y empezar a ver las casas y empezar a escoger las casas y empezar a escoger las cocinas pero lo primero que necesitas hacer es aplicar por el préstamo ¿por qué? porque el aplicar por el préstamo te va a decir qué es lo que necesitas si necesitas pruebas de renta pues necesitas prepararte y trabajar en eso para que estés preparado en tres meses si necesitas depositar más dinero en tu cuenta de banco para que califiques pues necesitas organizar eso y empezar a depositar si guardabas el dinero debajo del colchón pues ahora necesitas empezar a depositar si estabas depositando en la cuenta de tu amigo o estabas compartiendo una cuenta con tus amigos con tus familiares pues ahora a lo mejor vas a tener que abrir tu propia cuenta y no te preocupes estamos en el país de las oportunidades aquí las personas sin documentos pueden abrir cuentas de banco pueden comprar casa pueden invertir pueden abrir empresas y yo conozco mucha gente que no tiene documentos y tiene empresas aquí aquí en la ciudad o sea los conozco directamente a ellos así que vivimos en este país donde todo se puede hacer no dejes que nadie te limite ni que nadie te desanime entonces aplicar por el préstamo es lo primero lo segundo va a ser buscar la casa en esta etapa pues tú vas a acudir a un realtor en este tipo de préstamo cuando traes dinero en efectivo te puedes dar el lujo a tú solito andar buscando pero ya este proceso este tipo de préstamo ya está estructurado para que trabajes con un realtor ¿por qué? porque el banco va a querer los contratos que vengan de un realtor o de alguien que sepa puedes trabajar con un abogado pero un abogado te va a cobrar dinero aparte y te va a cobrar cuatro veces más que un realtor en cambio la comisión del realtor ya la paga el dueño de la casa el que está vendiendo la casa es el que le va a pagar al realtor así que pues aprovecha esa oportunidad porque va a ser un servicio pues básicamente gratuito entonces necesitas comunicarte con un realtor necesitas después de que te comuniques con ese realtor ya con la aprobación pues empiezan a haber casas explícale conecta al realtor con el prestamista porque recuerda esta casa que tú vas a comprar tiene unos requisitos muy específicos y la casa tiene que estar casi perfecta si vas con una casa destruida no te van a dar el préstamo te van a hacer la vida imposible y vas a tener que arreglar un montón de cosas que hace el proceso muy muy tedioso muy bien después de esto ya que encuentras la casa ese mismo día por ejemplo sales con el realtor y van a haber seis casas y ese mismo día te gustó una casa que tú dices oh my god esta casa la quiero con esta casa me quedo rápido en ese momento tienes que comunicarte con el prestamista para que te corran los números y te diga en cuánto te va a salir el pago en cuánto te va a salir los gastos de cierre en cuánto te va a salir todo que te los ponga por escrito que no te los diga por teléfono bueno si confías en él que te los diga por teléfonos pero necesitas saber en cuánto te va a salir todo este chistecito yo te puedo decir que te va a salir aproximadamente del 11% el prestamista ojo ojo el prestamista te va a decir oh nada más son 3.5% y unos gastitos de cierre pero no le hagas caso porque ellos no te dan los números finales hasta el final y lo que nos ha pasado con este préstamo en específico que apenas salió hace 11 meses lo que nos pasó con este préstamo es de que los prestamistas estaban diciendo oh no este este préstamo nada más es el 3.5% de enganche y ya y la gente pues traía su dinerito y al final de cuentas le dijeron no pues necesitas el doble o necesitas tres veces más o necesitas el 11% y pues hubo muchos tratos que no se hicieron y la gente perdió dinero por eso te lo estoy advirtiendo desde ahorita muy bien sacar números los prestamistas siempre te van a dar los números más bajitos porque no quieren emoción no quieren desanimarte quieren que sigas trabajando con ellos y ya lo último cuando te dan el número más fuerte el golpe más fuerte pues ya ya no te puedes echar para atrás y estás como obligado a hacer esto y es una estrategia muy sucia pero la mayoría de ellos la utilizan así que sacan números primero después de que saques los números o sea ya fuiste a ver seis casas te gustó una sacaste números esa misma en ese mismo ratito ahora tu realtor va a hacer la oferta dile a tu realtor que este tipo de préstamos se tardan aproximadamente 45 días en procesar estos préstamos no salen rápido ese fue otro error que se cometió desde el principio con estos préstamos este préstamo salió en enero y yo fui el primero aquí en youtube en sacar este préstamo es más no hay nadie más que esté promoviendo este que yo que yo sepa no hay nadie más que esté promoviendo este préstamo y cuando yo lo saqué pues yo yo también pensaba que en 30 días se procesaba hasta que empezamos a ver todos los problemas de este préstamo y tuve que actualizar los vídeos y ahora te puedo decir con confianza que necesitas mínimo mínimo 45 días el prestamista por quedar bien y por amarrar el trato te va a decir que si lo puede hacer en 30 días pero es mentira no les creas porque te lo aseguro todos los préstamos que han salido estos son mínimo 45 días porque son un poco más complicados y ya que mandes la oferta pues bueno después que estés ya entras en el proceso del préstamo en lo que es la inspección de la casa utiliza el inspector de ellos porque ellos ese inspector ya sabe cómo hacer ese tipo de inspecciones va a ser un reporte especializado que se lo van a mandar a el banco para que el banco lo revise y ponga todos los requisitos de eso después de eso se va a seguir procesando el préstamo como ya te dije 45 días y después de eso vas a obtener los números finales los números finales los obtienes unos 5 1 de 3 a 5 días antes del cierre y ahí ya viene exactamente lo que va a hacer tu pago mensual y ya son los números ya finales cuánto tienes que llevar el día del cierre y te va a salir el total de cuánto gastaste por comprar tu casa en esa en esas fechas bien después de esto pues cerrar felicidades la casa ya es tuya ya puedes empezar a disfrutar esa casa y lo otro es de que después del cierre pues hay muchas más cositas que puedes hacer para ahorrar dinero en tu casa como aplicar por un descuento de los impuestos dependiendo del estado donde vivas o aplicar para ayudas de del gobierno diferentes estados tienen diferentes cosas y yo también toco este tema en el curso de cómo comprar casa que lo tengo ahí abajito muy bien después de esto pues ya se acabó entonces ese es el proceso ese es el proceso de cómo comprar una casa estoy muy agradecido que estuviste aquí voy a seguir trayendo vídeos voy a seguir trayendo actualizaciones y el banco que está prestando este tipo de préstamos se llama alterra home loans el banco se llama alterra home loans no todos tienen ese préstamo pero este banco si lo tiene así que voy a poner toda la información en la descripción del vídeo ahí va a estar ahí pícale a veces youtube no pone los botones tan obvios pero pícale hasta que veas la descripción del vídeo y ahí vas a tener toda la información muchas gracias por estar aquí con nosotros se te agradece que le pongas un like que te suscribas y nos vemos hasta el próximo vídeo